Las redes sociales son un gran amplificador para todo lo que estamos haciendo, con lo cual también me ayuda a sentirme que tengo muchos compañeros de camino en lo que estoy haciendo. La verdad es que hay muchísima actividad en el Facebook. Al mío personal lo actualizo unas tres veces al día, pero es que además como lo llevo por el teléfono, el teléfono me permite actualizarlo, subir fotos. El blog lo tengo me parece que hace cinco años. Después hace dos años abrí otro en catalán y hace seis meses en otro periódico digital. Yo creo que es un riesgo vivir enganchado y pendiente solo de la red, con lo cual creo que hay que hacer un uso responsable, pero si uno no es responsable con la red no es responsable en otras cosas tampoco. Cada uno utiliza las redes sociales para lo que lo utiliza. Y es muy fácil frivolizar, pero también es muy fácil, por ejemplo, a través del Twitter, hacer llegar mensajes cortos, concisos, que ayudan a pensar a la gente. Internet es la gran oportunidad de ensanchar el corazón y que el corazón de cada uno tenga las dimensiones insospechadas de la humanidad. Allá estamos todos expuestos, ojalá que sea para hacer un mundo mejor.